amigos sean bienvenidos una vez más aquí al canal de ramírez ramírez no pues aquí estamos en el mapa de lo hago un farc bueno en esta ocasión pues el vídeo está dedicado a a unos trucos por ahí amigos que bueno muchos lo consideran trucos otros pues no sé si sean trucos en realidad ustedes tienen la última palabra amigos este vídeo pues lo vamos a dedicar a a esta parte bueno este mapa pues como recordarán pues tenía una serie por aquí en este mapa me gusta me gusta el mapa creo que a final de cuentas no vamos a olvidarnos de ésta de esta serie vamos a pagar el motor para el motor bueno como podrán ver pues aquí estamos con la 2 ram y vamos el remolque de massey ferguson bueno pues en esta ocasión amigos este vídeo lo quiero dedicar aquí a los amigos del farm y a los seguidores bueno eso son lo voy a nombrar así son los trucos del farming los trucos del farming simulator bueno pues en esta ocasión pues vamos a mostrarles aquí ciertos trucos que no sé si los sepan bueno no los considero trucos pero muchas personas los consideran trucos como podrán ver pues ahora tenemos otra lizard este pequeño tractor que compramos para parte de la serie los amigos que nos siguieron en esta serie pues recordarán aquí que teníamos un tractor el sueler para hacer ciertas tareas aquí de mantenimiento de ovejas pues lo cambiamos por éste en especial lo cambiamos por por eso que hacen las llantas eh ya que para meternos ahí pues es un poco complicado con el sueler se nos atoraba por ahí y este tractor como tiene si ven se mueve tiene dirección en las cuatro ruedas nos ayuda ahí bastante al mantenimiento de las ovejas bueno pues es parte de de lo que pasó en aquella serie que que tratamos de olvidar un poco pero creo que vamos a a regresar a un poco a esta serie vamos a estar subiendo vídeos también de ésta de ésta carrera en sí vamos a hacer de carreras pues en serie en serie como que llamarlo serie pues sería un vídeo tras otro a lo mejor vamos a tomarlo así como vídeos de carreras bueno como les comentaba amigos pues estamos haciendo el vídeo de trucos en esta ocasión les traigo el vídeo de trucos del farming muchos lo consideran trucos yo lo considero simplemente pues como podrán ver en el en el mapa pues la temporada de del invierno no hay mucho que hacer en el en las cosas si en el en el modo de carrera con el modo season son pero en este en tiempos de invierno las virutas suben bastante de hecho ahorita las tengo a un precio bajo pero mañana va a estar a un precio más alto en esta ocasión pues muchos ya conocen este yo no lo considero truco amigos yo lo considero pues simplemente trabajo muchos lo consideran truco a eso se lo dejo a su criterio en esta ocasión pues el no es el truco sino es pues en sí es el truco muchos lo consideran truco pues si lo quieren ver así pues es como quieran verlo como pueden ver pues aquí tenemos que tener el mod de árboles instalado para esto una vez que lo instalas pues nos vamos a donde están objetos colocables y ahí está compramos el pino más grande y lo colocamos ahí está esto es lo que hago yo en el invierno para para acelerar un poco mis carreras no en todos los mapas lo hago lo hago en los mapas que tienen problemas pues sí que no hay mucho árbol como en la pacho pues no prácticamente no hay ni ni árboles ahí puras palmas este truco no es un truco sino pues es para aumentar ahí un poco la las ganancias en tiempos de invierno como podrán ver pues tenemos once mil y ahí va subiendo prácticamente por cada árbol nos dan diez mil diez mil dólares pues ya es en cien árboles en diez árboles pues son cien son cien o sea ya te ayudas a comprar maquinaria y a todo esto muchos lo consideran esto un truco pero yo lo veo como en los yo lo uso nada más en los mapas que no hay árboles que están los árboles muy pobres o o en realidad no hay árboles muchos dirán bueno pero en ese mapa si hay árboles ahí está el detalle amigos que los árboles que hay están tienen tan bugueados o no sé qué qué les pasa porque ahorita los voy a mostrar aquí vamos a a cortar un árbol de los grandes que es este esto pasa en el en este mapa de loak de loak home farm aquí está lo vamos a cortar vamos a arrimarnos ahí está ahí está si ven a la hora de a la hora de si ven como no lo agarro la máquina y si le doy cortar me lo va a soltar por eso por eso por eso amigos estoy usando ese mod de árboles por gusto no sé qué pasa pero en todo este bosque así están los árboles yo lo que hice fue usar el mod de árboles para pues para trabajar la escorpión si ven ahí en de marca ya tengo seis horas seis horas de uso así es eso es lo que he estado usando aquí la escorpión para esto muchos lo consideran un truco yo lo considero simplemente pues un avance ahí de para avanzar en las carreras y lo uso en este caso pues como pueden ver no no los árboles que están ahí no los agarra la escorpión no sé qué problema tenga el mapa pero todos los árboles que agarro no los puede agarrar ese es el problema aquí en este mapa por eso estoy usando ese mod de árboles bueno ese es uno de los si muchos lo consideran truco pues un truco ahí lo dejo a su criterio si quieren usarlo o si no quieren usarlo en esta ocasión también les tengo otro que este sí este sí lo considero yo un truco un truco bastante pues sí un truquito bastante extraño que me sucede pero pues es un al final de cuentas viene siendo como estamos truqueando el juego bueno para esto vamos a llevar la la dodge ram vamos a dar a llevar ay, 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 canijo no no espejeamos aquí no nos deja ver el espejo que pasó no parece que no hay nada este mapa me gusta bastante está, está bastante bien hecho no hablo de ese problema con los árboles que he tenido ahí pero en realidad, en realidad está, está muy bonito el mapa hay un par de de detalles que no me gustaron como que hubiera un poco más de carreteras y un poco más de puntos de venta fue lo que le noté nada más aquí al a este mapa pero en realidad pues se ve bastante bien de hecho es uno de los mapas que nuestra granja es una de las mejores granjas, eh tenemos una granja bastante bien pues sí, una casa bastante bien a unas a unas bueno aquí les nombramos bodegas pues bastante grandes, son los almacenes ahí bastante bonitos este es parte de aquí va una serie que posiblemente la continuamos, eh, porque está bastante bien, nada más que en esta ocasión nada más lo quiero dedicar a lo que son esos, esos trucos vamos ahí bueno y dirán que va a hacer con el Massey Ferguson bueno pues este es el detalle quiero que vean esto amigos esto funciona casi con cualquier sembradora, eh este es el transportador Horsch nos sirve para transportar semilla y transportar abono quiero que vean esto, eh esto sí pues lo considero yo un truco como podrán ver el camión ahí está el remolque está tiene 5000 de de semilla y 336 de abono pero aquí el remolque no tiene más que 1383 pero nada más le picas a L3 y te va a rellenar así pues va va a llenar el ahí lo va a parar y si pueden ver a este no le bajo nada de semilla o sea que semilla gratis amigos una vez que llenamos el este remolque lo podemos podemos llenar sembradoras y lo que se nos dé la gana sin gastar en semilla ahorita lo que voy a hacer es ver si funciona con el abono con la semilla si ya lo he probado en varias ocasiones si funciona ahora vamos a ver si funciona con el abono este yo si lo considero un truco no lo he usado en realidad no me gusta pero pues ahí está si alguien le agrada o por necesidad de puede usarlo un momento una carga de que se vean las circunstancias de que no tiene dinero y quiere hacer un poco de esto o lo otro pues ahí está ahí está el truco amigos esto si lo considero yo un truco porque es semilla gratis prácticamente puedes cargar sembradoras remolques bueno aquí me lo está llenando ah pero aquí si se si ven aquí si se está bajando aquí si se baja es el mismo remolque es el mismo remolque y aquí y aquí si se bajó el mismo remolque conectado a la a la ram y si se bajó ahora vamos a ver si funciona con con el tractor porque es el mismo remolque si ese es el detalle amigos que aquí hay que notar esos pequeños detalles que al parecer dice uno que no no pasa nada pero si pasa si vieron que arremé allí la camioneta y con la camioneta automáticamente se empezó a llenar las sembradoras allá la llené sin costarme nada ahora vamos a ver este remolque al parecer el truco funciona solamente con tractores aquí dice armándoles tractores si aquí dice que rellenar aquí si ven no lo hace automático ahí lo está llenando ahí lo está llenando y no está no está usando esto no se está bajando inclusive con el otro no se bajó a ver vamos a hacer otra prueba ahí amigos ya se llenó vamos a vaciarla vamos a vaciarla allá en un lugar donde no estorbe es lo que les comentaba amigo del truco pues no sé si funcioné ahora lo voy a usar con con el abono si tenemos abono gratis también sólo es con la semilla vamos a cambiarle el target a lo que es abono porque ahorita está en lo que es semillas Torger Fertilizer Ahí está, vamos a checarlo con El fertilizante Este si es un truco, bueno yo lo considero un truco Porque Como pueden ver no hemos No hemos llenado Ningún Ya llenamos dos camiones Dos remolques y no se ha bajado Ahí nada Ahí está Pues al parecer También funciona eh, ah no aquí se está Bajando, ya se acabó Al parecer el truco nada más funciona con la semilla Amigos Es semilla gratis Con el abono no Con el abono no No pasa nada eh, con el abono si se va para abajo Pero con la semilla no Otro detalle que solo funciona pegado al remolque este Si lo pones en el camión como Como está Como lo puedes conectar aquí al camión Con el camión no funciona Solo pegado al remolque Es como lo he visto que funciona Si aquí se acabó Pero si ven la semilla no ha bajado nada La sembradora igual Arrimas la sembradora Y no baja nada Ahorita vamos a hacer la prueba Otra prueba con la Dolce Ram otra vez Me dejó con la Dula No sé si solo funciona con tractores O también con Por ahí con Con cualquier vehículo Vamos a ver Fertilizer Semilla Ahí está en semilla ¿Dónde está la Dolce Ram? Por acá Acá está Vamos a ver Me gustó bastante este mote amigos De la Dolce Ram No sé A ver vamos a ver Feren que lo arrumamos Ahí automáticamente se empezaba a llenar Vamos a ver Si se llena y se baja ya Bueno Ahí empezó automáticamente a llenar Vamos a ver acá Si, si está bajando Se está bajando Vamos a ver Si O sea Funciona nada más con el tractor Hasta eso Tienes que tener Si le acoplas el tractor Si funciona Si le acoplas la camioneta No Algún detalle Algo por ahí Pero bueno Pues ahí está el truco amigos Es semilla gratis Igual le arrimas una sembradora Y te la llena Te la llena la sembradora Vamos a checar Con la sembradora amigos Eso Bueno aparentemente Con esto si funciona Con la sembradora Yo lo he probado Y si funciona Vamos a A traerla Al remolque Ay canino La sembradora Si lo he probado Yo Un par de ocasiones Y si Si funcionó O sea Lo llena Y sin Ahora el problema Es que no recuerdo Si está vacía La sembradora O no Bueno Ahorita vamos a ver Pero ahí está el truco amigos Si ustedes lo vieron Ahí está Así funciona El truco Del De la semilla Gratis Abrir Tanque de semillas Creo que esto No funciona Así Al parecer Esto no nos Funcionaba Si se arrimaba El El remolque Por un lado Ahí está Rellenar tanque adicional Si ven Si ven Ahí nomás Está de picarle Si ven Ya se acabó La semilla Pero sigue echando Ya no tiene Pero aparentemente Se está llenando Vamos a dejarse un ratito A ver si se llena Completamente O que pasó Bueno Bueno amigos Pues ahí Se los dejo El truco De la semilla Aquí ya se paró Vamos a ver Si le faltó Poco O que le faltó Porque aparentemente Híjole Esta cosa Va al revés Ok No sé Parece que va así Vamos a ver Cuánto le faltaba O que pasó Me ha funcionado Así en varias sembradoras Arrima la sembradora Y le pones cargar Y carga Y no se le baja Ya Ese es el truco No sé si le sirva Lo pueden Usar En En otros Como pueden ver Tiene 4 3 46 Según le falta La mitad Vamos a ver Vamos a ver Que ya no tiene semillas Ese es el problema Con el chisme este Pero Si me ha funcionado Un par de veces No sé si Ahí Ya no me va a abrir Porque ya no tiene semillas Ya no se va a quedar cargando Bueno pues Ahí se los dejo Amigos Pero Ese es el truco Que me ha sucedido A mi Automáticamente Puedes Cargar semillas Como lo vieron Aquí en este remolque Pues es gratis Ya se llenó El remolque Y Y aquel No se bajaba Ese es el Truco De la semilla Gratis Bueno pues Esto era todo Por este video Amigos Espero Ustedes Se lo dejo A su Criterio Si lo quieren usar Si no lo quieren usar Un saludo Y hasta el próximo video Amigos Desde el canal De Ramírez Ramírez